Mario, perdón. Tuvimos un corte eléctrico. ¿A ustedes también se les va la luz? Sí, espero que no se parezca ya este país a Venezuela, me dicen aquí algunos. Pero bueno, como tú dices, el día de la elección se va la luz y después desaparecen los votos. Mario, ¿qué sigue entonces en este momento? ¿Como fuerzas políticas, aparte de objetar, van a unirse para algún otro tipo de planteamiento, de posicionamiento? Míjala, lo que estamos viendo es que se nos reconozca las impugnaciones que estamos señalando, que se nos reciban las observaciones y que se generen las condiciones para decir que esta elección es evidentemente muy confusa, no hay claridad, no hay una satisfacción de la población con los resultados y que por lo tanto se proceda hacia el puenteo de voto por voto, casilla por casilla. ¿Se siente en la población este ánimo que tú mencionas? ¿En general los electores están insatisfechos? Mira, platicando hace rato ante Ricardo Cerro, Ana Valeria y otros contendientes, hay un gran ánimo de la población por conocer qué es lo que ocurrió con su voto, porque mucha gente salió con la mejor intención de participar en esta elección histórica y de repente al darse cuenta que su voto fue tal vez contabilizado hacia otra fuerza política, ahora resulta indignante. Entonces, yo creo que aquí estamos preguntándole a la población si consideran conveniente que haya esta acción de voto por voto y casilla por casilla. ¿El día de la elección ustedes detectaron movimientos extraños, o sea, grupos o brigadas que anduvieran movilizadas en la ciudad? Casi no se siente, perdón. ¿Ustedes detectaron el día de la elección signos de alguna irregularidad, grupos que estuvieran moviéndose en la ciudad de forma irregular? Pues sí, siente que ese es un aspecto que fue mencionado y señalado y que también distintas personas han reportado a la CEPADE. Los tipos de acarreo, los vehículos, las rutas, los que participaban, los recursos públicos que también al parecer estaban posiblemente inmiscuidos, o la participación de actores políticos de la presidencia municipal. Entonces, todo esto es importante señalar para que se haga la observación y se determine que aquí no hay claridad en el proceso y que, por lo tanto, busquemos otras alternativas para darles certeza a la población respecto a la elección. Me decías antes de que nos fuéramos a ese corte involuntario que sí había diferencias de votos entre las distintas elecciones federales y estatales y municipales. Sí, hay una tendencia que se ve reflejada no solamente en la cuestión de la elección municipal, sino que parece ser que es un procedimiento que se da en los resultados tanto de la invitación local, senadores, de la invitaciones federales, y eso es lo que también está indignando a los participantes en esas contiendas. ¿Nadie ha hecho un análisis de esto? Sí, sabemos algunos que hemos desarrollado un modelo matemático para poder también entender que esas inconsistencias no son una casualidad, sino que son situaciones que tienen que ver con una intervención de la elección misma. Y sería muy conveniente que pudiésemos mostrar esa información para poder dar mayor entendimiento de cómo es que surge la inquietud para cuestionar este proceso. Correcto, Mario. Pues entonces yo también voy a ponerme a revisar esas cifras, resulta muy interesante lo que dices. ¿Ha habido posicionamientos públicos de Luis Alberto Villarreal después del domingo? ¿Cuestionamientos hacia él? No, ¿de él? ¿Él ha aparecido públicamente para posicionarse, para declararse ganador? ¿Alguna cuestión? Bueno, sí, de hecho, alrededor de las siete de la tarde del domingo él ya estaba mencionándose, proclamándose como el vencedor, el ganador de esta contienda electoral. Esto sabemos que también tiene un ánimo de poder confundir a la población, de desanimarlo para no continuar en esta exigencia de sus derechos y eso también encontró un ejercicio mediático. En estos días creo que ha atendido distintas participaciones en algunos medios impresos, radio, y creo que lo más sano en este ejercicio es para darle certeza y legitimidad a cualquier persona que se proclame o se determine como ganador de esta elección una revisión municipal del proceso y de los resultados en las urnas. Correcto, Mario. Seguimos lo que pasa hoy en el cómputo en San Miguel de Allende, si hay ajustes en las casillas y también si se da cause a las inconformidades presentadas por los partidos políticos. Esto todavía hoy no concluye, hoy hay una declaración de ganador que todavía recibirá objeciones, puede recibirlas ante tribunales, ante el propio Instituto Electoral y luego ante un tribunal estatal y un tribunal federal electoral. ¿Seguirán toda la ruta? Eso lo estaremos valorando porque también esto implica una inversión de recursos, gastos, que también estaremos viendo hasta cuáles son los alcances y las necesidades del desgaste o de confrontar este ejercicio. Y lo que sí queremos que la población sanigüense sepa es que esta indignación se está acumulando y queremos realmente asumir la defensa del voto y los derechos de la población. Es decir, esto ya no es una cuestión de colores, sino es un ejercicio de rescate de la dignidad y de la voluntad del pueblo sanigüense. Y en ese sentido creo que aquí no hay colores, aquí hay solamente una serie de esfuerzos de distintos candidatos para representar a San Miguel de Allende de todos los colores e incluso a aquellos que no hayan votado. Correcto, Mario. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Muchas gracias, Arnoldo. Un abrazo y saludos a la victoria. Buenas tardes.